A continuación, hoy en La Cocina Tenemos la mesa servida, los ingredientes Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en La Cocina, llega a ustedes con el auspicio de ¿Sí me adopta, madrecita? Descubre también tu talento para la cocina Con la variedad de sabores que te dan los caldos concentrados la favorita Más sabores para tu vida Buenos días, bienvenidos a Hoy en La Cocina Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de brócoli Bueno, con algunas otras, otros vegetales Como la vainita y la zanahoria salteados Es una ensalada calientita Así es que va a ser muy rica y diferente Para acompañar cualquier tipo de proteína Y por supuesto, su porción de carbohidrato Tienen donde apuntar los ingredientes Pues vaya, ahí todo el papel y lápiz Para que apunte el detalle de la receta Miren que voy a utilizar algunos elementos Y voy a saltearlos Y voy a terminar con una salsa al final Muy, muy rica Ya tienen donde apuntar Pues mire, para esta receta voy a utilizar brócoli Tengo vainitas chinas Aquí, ¿no es cierto? Son estas aplastadas Que nada más es la parte de fuera Tenemos unas zanahorias baby Unas hojitas de albahaca Para darle algo de perfume Y tengo también tomates cherry Aquí, pasas y pecanas Nueces pecanas Usted puede reemplazar las pecanas Por cualquier tipo de nuez Le va a ir muy bien Aparte de eso yo voy a utilizar azúcar morena Salsa de soya Y ajonjolí Para hacer una reducción al final Porque es una ensalada salteada Recuerde eso El salteado es una técnica Que se trabaja con mucho fuego Poca grasa Y muy poco tiempo Así es que bueno Tenemos los vegetales que necesitamos Que estén cocidos Entonces vamos a darles Un previo blanqueado A estos vegetales Para poder lograr El resultado final Nada más en el salteado Que esté suave por dentro Porque lo hemos cocinado Y crocante por fuera Porque lo hemos salteado Así es que ya van a mirar Ustedes las opciones Ya apunto los ingredientes Pues mire Ahora para empezar Lo que voy a hacer es cocinar Mis vegetales En este caso pues voy a utilizar Una puntilla para retirar Los tallos del brócoli Ahora ustedes dirán Cuanto se desperdicia Del brócoli Todos esos tallos Que se eliminan Pues usted puede Utilizarlos para hacer Una sopa Para hacer una crema De brócoli Por ejemplo Usted puede utilizar Los tallos Y dejar estos arbolitos Para una ensalada Quizá también Acompañar un poco De la crema de brócoli Con los arbolitos Pero con unos dos o tres Y la parte principal Para elaborar la sopa Sería este tronco central Que iría muy bien Para hacer una crema Igual así cocinado Así que tenemos ahí Las opciones Yo voy a sacar Los arbolitos Para cocinarlos Miren Lo que voy a hacer Es cortar En un tamaño regular Ahí Yo divido en cuatro partes Y con la mano Los separo Para tener unos arbolitos Medio del mismo tamaño ¿Por qué pequeños? Pues porque yo quiero Que estén cocidos rápidamente Entonces voy a blanquearlos Ahí estamos Entonces quiero que todos Tengan un tamaño regular Un tamaño racional Como para poder trincharlo Al momento de consumir Nuestra ensalada Así es que Retiramos los excesos Hay otra cuestión Que podemos utilizar Para limpiar el brócoli Que es por ejemplo Miren aquí Retirar esta piel De fuera Si es que ustedes No quieren sentir Pues esa parte Más durita Esa es una manera De pelarlo Y luego pues Lo dividimos Para cocinarlo Miren ahí Las alternativas Son varias Ustedes escogen Cual utilizar Para limpiar El brócoli Unos pocos más Estamos listos Para saltear Vamos ahí Muy bien Miren que ustedes Pueden hacer Esta ensalada De brócoli Con la reducción De soya Y si quieren Que tenga algo más De salsa Para bañar Luego Su ensalada Pues pueden utilizar Un caldo de ave ¿No es cierto? Pero puede ser Un caldo Más fácil De hacerlo Y con un secreto De sabor importante Nunca fue más fácil Realzar el sabor De tus comidas Como con caldos Concentrados La saborita Tus ricas recetas Quedarán aún más Deliciosas Prueba sus variantes Sabor a queso Albahaca Gallina Y secreto de Asia Definitivamente Más sabores Para tu vida Si tú quieres Realzar el sabor De tus comidas Quieres dar una sorpresa Y sobre todo Tener ahí Un sabor especial Y darle un secretito A tu receta Pues tienes que hacerlo Con caldos concentrados La favorita Para esta ensalada Yo les recomiendo Ese concentradito De gallina O por qué no Ese de secretos De Asia Riquísimo Para esta receta Muy bien Le voy a cortar Un par de brócolis más Nada más Para tener unos arbolitos Si es que están muy grandes Los tallos Pues los retiramos Ahí Y nos acomodamos Para sacar Estos arbolitos Muy bien Ahora lo que voy a hacer Es blanquear Lo que es blanquear Pues yo tengo acá Agua hirviendo Si se fijan ustedes Tengo agua hirviendo A este agua hirviendo Le voy a agregar Nada más Una pizca de sal En las dos Voy a agregar Una pizca de sal Tengo dos aguas Aquí hirviendo Y voy a colocar A cocinar El brócoli A blanquearlo Nada más Unos Quizá ocho minutos ¿Verdad? Poco tiempo Para que nada más Se tornen suaves Vamos a dejar ahí Que hierva Y luego lo que vamos a hacer Para blanquearlo Es pasarlo Agua con hielo O simplemente Agua fría Lo que tengan ahí A la mano Para conservar La textura Y para conservar Sobre todo El color del brócoli Yo no quiero Que se torne negro Ni que se torne Amarillento Así es que Lo que voy a hacer Es colocar acá Agua Fría Para luego pasar El brócoli Y cortar la cocción Perfecto Muy bien ¿Cuánto tiempo Yo lo voy a cocinar Al brócoli Y bueno También a las zanahorias Y a las vainitas Ocho minutos Máximo ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero luego saltearlos Y el salteado Nada más Me va a dar Un calor leve Entonces yo necesito Que esté suave Porque no se siente agradable En una ensalada Un brócoli O cualquier vegetal Muy duro Así es que vamos a cocinar Ahí eso Y tengo también Por acá Mis vainitas Para limpiar las vainitas Lo que voy a hacer Es nada más Cortar las orejitas Y Jalar Si es que sale La nervadura Miren La sacamos Si no pues Es que no tiene Y ahí Perfecto Aparto esto Y ahí vamos a limpiar Perfecto Retiramos entonces Esa nervadura ¿Por qué retiramos Esa nervadura central? Porque Al momento de consumir Pues van a sentir Ahí una incomodidad Al momento de Masticar En este caso Pues Las vainitas Pasa lo mismo Con el apio Si ustedes quisieran Utilizar apio Pues también Les va a pasar Lo mismo Y miren Esta receta Es muy recomendable Muy saludable Para una dieta Muy equilibrada Pero nosotros Tenemos que asesorarnos Con los expertos Así es que Julio César Nos va a contar Donde está ubicada Roxana Dávila Escudero Y que servicios Nos ofrece Roxana Dávila Escudero Tratamiento nutricional Que cuenta con Un plan de alimentación Realista Adaptado a cada paciente Donde se incluyen Alimentos claves Al alcance Más alimentos De su agrado Enfocado en la prevención Y curación De distintas enfermedades Alimentación Para cada etapa De vida Deportistas Vegetarianos Roxana Dávila Escudero Licenciada En nutrición Y dietética Muchas gracias Julio César Por esa importante Recomendación Cuando quiera Usted alimentarse Correctamente Pues tiene que ir Donde los expertos Tiene que ir Donde Roxana Dávila Escudero Miren que acá También tenía Agua hirviendo Voy a colocar Las vainitas También A cocinarlas Al mismo tiempo Voy a retirar Miren como retiro Este brócoli Y lo que hago Es colocarlo En agua fría Y ahí corto Automáticamente La cocción Debe estar Ligeramente suave Y en esta misma Agua tranquilamente Puedo cocinar Mis zanahorias Baby Yo voy a cocinar Mis zanahorias Pero usted Atención El siguiente Tip de cocina Y regresa Enseguida Del corte Tip de cocina Para evitar Que la coliflor Tenga un color beige Claro al cocinarlo Añade un poquito De leche Al agua con sal En la que vas A hervirlos Después Produce un choque Con agua fría Para detener El proceso De cocción Y sírvelos Estamos de regreso Y continuamos preparando Esta riquísima ensalada Miren que tengo yo Acá Agüita Y le voy a poner Unos pocos cubos de hielo Nada más De unos dos o tres Para enfriar el agua Y poder hacer lo mismo Con las vainitas Vamos a retirarlas Del fuego Y cortamos de inmediato La cocción Cortamos el calor Que está recibiendo Para lograr Que mantengan Su color vivo Verde vivo ¿No es cierto? Voy a colocar aquí Esta misma agüita Y vamos a Blanquear Unas hojas Para las hojas Necesitamos menos tiempo En total Nos demoramos Ocho minutos Hasta cocinar Todos los vegetales Pero aproximadamente Por ejemplo Las hojas Se cocinan en un minuto Las zanahorias En unos cuatro minutos Las vainitas En unos dos Tres minutos Junto con el brócoli Entonces Podemos nosotros Ahí mezclar Algunos vegetales Y no nos demoramos Más de unos ocho Diez minutos En cocinar Todos estos Vegetales Unas pocas hojas Para yo luego Lograr colocar En mi salteado De vegetales Al final Así es que vamos A blanquear Estas hojitas Muy bien La técnica de blanqueado Es de esa ¿No? Darle un toque de calor En agua Pero leve ¿No es cierto? Y cortar la cocción Enseguida Para lograr Que se mantenga El color Voy a eliminar Un poco De esta agua Que obviamente Ya se calentó Un poco Por la presencia De las vainitas Calientes Le doy un poco Más de agua fría Y un par de cubitos De hielo más Para lograr Para lograr Que esté Más fría Todavía Como yo voy A unir Todos estos Vegetales Entonces ahora Voy a escurrir La zanahoria Ahí Y voy a colocarla En el agua fría Para que también Se corte La cocción De nuestra zanahoria Perfecto Vamos para acá Ya no necesito El agua Vamos a eliminarla Y listo Ahora yo tengo Acá mis hojas Recuerden que Nada más Unos segunditos Porque perdemos Mucha clorofila ¿Por qué blanqueo Las hojas? Porque yo quiero Evitar que sean Amargas Y lo que logro Al retirar El exceso De clorofila Es justamente Que pierdan Ese amargoz Muy bien Perfecto Una vez que yo ya He blanqueado Mis vegetales Lo que voy a hacer Es empezar A saltear Recuerden que es Mucho fuego Poca grasa Y poco tiempo Así es que yo voy A trabajar con el wok Lo más rápido posible Y eso sí Tiene que estar muy caliente Para yo lograr Agregar todos mis elementos De el salteado Miren que yo tengo acá Tomate cherry Que como es muy delicado El tomate Yo voy a dejar Para agregarlo Al final Junto con las pasas Y las pecanas Que no quiero Que se hidraten demasiado ¿Verdad? Y luego pues la salsa Entonces son Varios vegetales Los que yo voy A utilizar Perfecto Vamos entonces A calentar Y yo les voy a dar Una recomendación importante Si usted quiere Sorprender a su familia Con nuevos sabores Pues hágalo Con caldos concentrados La favorita Porque les ofrece Sus nuevos sabores A queso Albaca Secreto de Asia Y gallina Con la favorita Le das más sabores A tu vida Sorprende a tu familia Con ese toque especial Que tú necesitas Que tú deseas Para elaborar tus comidas Ese secretito Que nadie conoce Que nadie sabe De que se trata Pues le da Los caldos concentrados La favorita A tus comidas Muy bien Voy entonces Con este wok caliente A agregar grasa No demasiada Miren que yo voy a medir Acordo a la cantidad De vegetales que tengo Tampoco voy a agregar Nada Sino voy a agregar Una pequeña cantidad Que logre envolver De alguna manera A nuestros vegetales Que esto esté muy caliente Voy a escurrir El brócoli No quiero que haya presencia De agua Entonces vamos a escurrir Más que podamos Ahí Vamos a escurrir Un poquito Próximamente El contacto con el agua Va a hacer que Que salte un poco Pero van a tener ahí Mucho cuidado Y coloquen el brócoli Perfecto Y salteamos Perfecto Es un toque leve De calor Y volvamos vuelta Para lograr Que de alguna manera Se dan cuenta ustedes Cuando suena Es que se sella Vamos entonces A mirar Estas vainitas Y esas zanahorias Retiramos el hielo Y nada Ahí mucho cuidado Porque si va el hielo Al aceite caliente Ahí sí puede saltarnos Muy fuerte Vamos a dar ahí vuelta No bajamos el fuego Porque yo quiero Que de alguna manera Se forme también Una costrita En el brócoli Sin que pierda El color Lo que vamos a ir Y lo que voy a hacer Ahora es agregar Pues Las vainitas Y las zanahorias Y también mis hojas De albahaca A saltear Todo ahí Perfecto Vamos a Retirar Todas estas cositas Y miren Ahí lo que voy a hacer Es empezar a juntar Todos mis vegetales Muy fácil Nada más Los blanqueé Y ahora Los estoy Salteando En una cantidad Muy pequeña De aceite Porque recuerden Que yo después Voy a colocar Más cosas Entonces yo quiero Que nada más Esto Se selle un poquito Ya están suaves Porque ya han sido Cocinados Y entonces aquí Voy a empezar Por colocar Mis tomates Cherry Así tal cual Enteros Esto es muy rápido Que se demoran Ustedes En agregar Todos los vegetales Y en agregar Pues La salsa Cinco minutos No deben dejar Pasar mucho tiempo Miren Agrego las pecanas Agrego las paja Todo el tiempo Ustedes dirán Pero porque agrega Tan rápido No Tienen que agregarlo rápido Porque nada más Quiero darles Un toquecito De calor No demasiado Voy a agregar Azúcar morena ¿Cuánto tiempo yo salteo Esto? Cinco minutos Recuerden eso Rápidamente Agrego El brócoli Luego agrego Las vainitas La zanahoria Las hojas de albahaca El tomate Las pecanas Las pasas Yo estoy agregando El azúcar morena Para que caramelice Un poco Y la salsa de soya Por el contrario Va a contrarrestar El dulce Porque la salsa de soya Es salada Aparte de darnos Un color espectacular Yo voy a dar Un par de vueltitas Más a esto Y usted puede preparar Esto para una cena Especial Y tiene que verse bien Así que Julio César Nos va a dar Una importante recomendación Analía Una recomendación Que nos viene bien A todos Esped Nadia Centro de belleza Con más de 35 años De experiencia Ofrece servicios Para el manejo De tu imagen De manera integral Mediante el cuidado Del cabello Uñas Piel y cuerpo Encuéntranos en Avenida del Estadio 433 De 7 horas 30 A 20 horas O reserva tu cita Al 288-0106 Síguenos en Facebook En Esped Nadia Ecuador Julio César Muchas gracias Por esa recomendación Si usted quiere verse bien Tiene que ir a Esped Nadia Ya está listo Esto nada más Agregamos algo de sal Miren que rápido ¿Verdad? Pimienta Damos una vueltita más Y algo de ajonjolí Para acompañar Y para decorar Si usted se perdió Algún detalle de la receta Pierda cuidado En este momento Vaya y tome papel y lápiz Y apunte los ingredientes Ensalada de brócoli salteado Ingredientes Un brócoli 5 zanahorias baby 10 vainitas chinas 10 hojas de albahaca Agua cantidad necesaria Sal al gusto Aceite de oliva cantidad necesaria Media taza de tomates cherry Un cuarto de taza de pasas Un cuarto de taza de pecanas Una cucharada de azúcar morena Un cuarto de taza de salsa de soya Y una cucharadita de ajonjolí Regreso listos con nuestra ensalada rápida Fácil y muy deliciosa Les garantizo Así que ustedes nada más blanquean sus vegetales Y luego los saltean 5 minutitos nada más De calor ahí y listo Si usted se perdió alguna parte de la receta Pues no se preocupe Porque puede mirarnos en nuestra página web www.telerama.es Además de escribirnos sus preguntas Sus dudas Comentarios y sugerencias a redes sociales En twitter Arroba hoycocina.es Y en facebook Hoy en la cocina Además que puede comunicarse con nosotros A los números telefónicos Que aparecen en pantalla Si es que miren como voy a servir Esta deliciosa ensalada Quiero contarles algo Ayer preparé un arroz verde con carne frita Utilicé un cubito de caldos concentrados La favorita El de sabor albahaca Me quedo como de restaurante 5 estrellas Definitivamente con caldos concentrados La favorita Le das más sabores a tu vida Tienes ahí muchas opciones para escoger Y para dar ese toque diferente Y especial a tus comidas La gente no va a saber de que se trata Pues mira este es ahora tu secreto Caldos concentrados La favorita Te brinda esa oportunidad De darle un sabor diferente A tus comidas Todos los días Con estos nuevos sabores Tan diversos Y tan deliciosos Miren como estoy Ya terminando De hacer el montaje De esta ensaladita Deliciosa Riquísima Perfecto Un poco más acá Esto es una buena comida ¿Verdad? Una buena comida Para alguien que quizá Este en una dieta ligera La soya es muy buena La soya es muy buena Para la dieta Además que es riquísima Perfecto Yo voy a regar una pequeña cantidad De líquido En mi ensalada Ustedes podrían reducir Este líquido De hecho Y servirlo aparte O mojar Su ensalada Con un líquido Un poco más denso Si es que así lo quisieran Voy a decorar Con algo más de ajonjolí Del normal Y también un poco más De ajonjolí negro Que tenía por acá Para la decoración Que se ve muy rico Una hojita de albahaca Y estamos Una nuestra aquí Perfecto Riquísimo Espero que les haya gustado Mucho esta preparación Porque es muy fácil Que la preparen pronto en casa Y la disfruten mucho Muchísimas gracias Y hasta mañana Salta la mía Hoy es solo a seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Seguro que han aprendido A preparar este delicioso plato Hoy en la cocina Llegó a ustedes Con el auspicio de ¿Si me adopta madrecita? Descubre también tu talento Para la cocina Con la variedad de sabores Que te dan Los caldos concentrados La favorita Más sabores Para tu vida